para los que no conocen Agustín Lara, amigos, amigos más jóvenes, Agustín Lara era un un cantante que escribió muchas canciones bonitas, la que me viene a la mente es la de acuérdate de Acapulco de aquellas noches, acuérdate de Acapulco de aquellas noches, espero no estar equivocado, no porque si Agustín Lara se la hizo a María Félix y él lo imitaba, de hecho en algún disco que puedan encontrar de Tintán, lo andaba buscando por acá, pueden oír hay una canción donde hace parodia de él, de Agustín Lara, Agustín Larín le decía y bueno, entonces lo mandaron a etiquetar discos, también hay otra historia, otra versión que dicen que tenía un perro que se llevaba a la radifusora para no desgastarse de su saliva, entonces enseñó al perro a sacar la lengua, agarraba las etiquetas y los sellos y con eso, con la saliva del perro pegaba todos los sellos en los discos, o sea, él etiquetaba las promociones en los discos de 78 revoluciones, entonces cuando él estuvo trabajando ahí donde ponían los discos en la radifusora, él aprovechaba su tiempo para jugar en la cabina, como cualquier chavo en ese entonces, para ese entonces, más o menos, ya él ya traía una barbita, una piochita y le apodaban la chiva, o sea, ya era como que entre adolescente ya grandecito, bueno, pero él perdía el tiempo donde sea y ahora, ¿por qué pienso que trabajó primero en la luz y fuerza? porque dicen que un día se descompuso un micrófono y le dijeron, ve a revisarlo, hay dos versiones, una que se descompuso el micrófono y le tocó ir a revisarlo a él, y otra que como andaba ahí perdiendo el tiempo, los de la cabina le dijeron, oye, ¿puedes hacer prueba de micrófono para ver si está sirviendo bien? Bien, entonces, aprovechando ahora sí que los focos de pura suerte que le tocaron, agarró los micrófonos y empezó a imitar a Agustín Lara nuevamente, que era al parecer su especialidad, ¿no? Empezó a imitarlo y él y su jefe, Pedro Meneses de Hoyos, director de la cadena, alcanzó a escuchar y dijo, ¿qué? Agustín Lara aquí, pero ¿cómo? O sea, no, no, no puede ser, me hubiera avisado que venía. Y baja corriendo a ver que ahí estaba o no estaba y descubre que es la chiva, que es Germán, ¿no? Entonces, ve que tiene unas habilidades y él y Pedro dice, no, lo suyo es la artisteada, ¿no? No lo voy a poder meter a trabajar a otra cosa. Entonces, lo empieza a contratar para hacer pequeñas secciones en la radio, hace tipo radionovelas. ¡Gracias!